Siente que ya hay todo mi ser, te levantes todos los pies Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. El Emmanuel lo dice, alguien que caminó sobre las albas. Hosanna, Hosanna, Hosanna en la sangre, Hosanna, Hosanna, Hosanna en la sangre. Señor, anzo mi voz, y mi corazón, exalto Señor, mi voz, Hosanna en la sangre, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Y mi corazón exalto, Señor, mi Dios, oh sana en las alturas. Oh sana en las alturas, oh sana en las alturas, Señor, mi Dios, oh sana en las alturas. Oh sana en las alturas, Señor, mi Dios, oh sana en las alturas, Señor, mi Dios, oh sana en las alturas. Oh sana en las alturas, oh sana en las alturas, oh sana al Señor, mi Dios, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh graphs, oh temperature. ese canto el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está aquí para sanar para levantarlo para llenarlo de gozo y que podamos entrar al hogar santo en el hogar de los cielos y ahí podamos estar en un momento de adoración con nuestro Padre Celestial Gloria a Dios ese es el canto el Espíritu de Dios está aquí en este lugar el Espíritu el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Muevete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Maléluya! El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se vuelve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para libertad, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muevete en mí, muévete en mí. Muevete en mí, muévete en mí. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. mi vida de tu alma, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en esta iglesia, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, aleluya, el lindo hermano cuando dice, verá que el Espíritu se mueve en nosotros, el Espíritu que dice que Él viene a liberarte, Él viene a darte gozo, viene a ponerte con ese gozo que Cristo quiere que vivamos, aleluya, esta noche el Espíritu toca en nuestra mente todo en el cielo, ¡Gracias!